Bueno, super canelones, vamos con el postre. Javier, India, vamos a hacer un árbol de Navidad brutal. ¿Qué tal se te dan los postres? Fatal. Sí, pues ya verás que te voy a enseñar uno muy fácil y sorprendente. Venga, sí. Vamos a hacer un árbol de Navidad. Aquí, ¿qué tenemos? Crema, es una crema de avellana, un praliné de avellana. Esto se hace con avellanas muy trituradas hasta conseguir esta pasta. Luego hay la de toda la vida, que está muy buena. Avellanas tostadas. Y después tenemos una... Una crema de cacao de toda la vida. Entonces vamos a juntarlas. Exactamente. Tan fácil como eso. Y ahora estiramos una placa de hojaldre, que lo hemos comprado, que hoy en día se encuentra hojaldre muy bueno. Hacemos lo que nosotros decimos un praliné. Un praliné de avellana, que es cacao con... La crema de cacao con la pasta de avellana tostada. Cogemos la masa. Y ponemos en una placa de horno. Ahí está. Fíjate, yo soy más desalado, pero cuando veo un buen postre... Esto en el chocolate y hojaldre... Ya verás tú, es que esto yo creo que aquí no nos podemos resistir nadie. Te va a encantar. Yo creo que no. Ya empezamos. Ya es que esto, vamos, es inevitable. Ya verás. Yo es que hacía mucho tiempo que no lo probaba y lo he probado y digo, madre mía, qué recuerdos. Esto para niños, para hacer con niños, además es muy divertido. Y lo que hacemos ahora, Sergio, vas a hacer una capa. Venga, vamos a hacerlo. No te pases, pero pon. Qué bueno. Sí, 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 sí. Y además échale ahí bastante. Yo le pongo aquí y yo siempre me paso con esto. Y ahora los tiramos bien. Ahí. Toma, tú también. Yo creo que estoy dando ahí. Pero no te pases. Ahí. Oye, y lo que más me sorprende es que has grabado canciones en un montón de idiomas, ¿no? Sí, me gustan mucho los idiomas. Que en Almería, cuando era chiquitita, en el colegio, en el instituto, sabes que en Almería hay mucha cultura de muchos sitios, de Rumanía, Nigeria, Marruecos. Entonces, claro, a mí me llamaba mucho la atención eso de los idiomas. Y a través de mis amigos me aprendía canciones en árabe, en hindú, rumano, de todo. Incluso ahora me he atrevido a cantar en catalán. También, ¿eh? Toma ya. Ahora, tenemos la otra placa de hojaldre. Y ahora nos explicarás bien la gira que tienes por aquí, por España, porque tiene una súper gira por España. Mira que llevamos un año. Y yo no me lo pierdo, vamos. Yo también, yo quiero ir. Llevamos casi un año haciendo conciertos. Estamos ya cerca de los 60 conciertos. Pero antes de acabar la gira, pues nos quedan algunas ciudades, como en Oviedo. Oviedo, qué bonito, Oviedo. Bueno, tapo, ¿eh? Esto no tiene secreto. La capa, ponemos la otra capa encima y apretamos bien. Y ahora vamos a hacer el árbol. El árbol es tan fácil como cortar aquí una punta. Bueno, es así como ya aprovechar el... Exacto, es muy fácil, ¿eh? Que esto lo vamos a aprovechar y me vas a hacer, Sergio, o me vais a hacer una estrella. Venga, una estrella que yo tenía por aquí. Mira, esta. Después, cortamos la otra punta. Me encanta los dibujitos. ¿Se queda ya así? Sí. Ahora ya lo sacamos. Ahora, cortamos aquí. Es muy divertido de hacer. Uno aquí arriba, en el árbol de Navidad. Ponlo tú misma ahí. Exactamente. Y ahora hacemos aquí el tronco. Sí, aunque tape un poco más. Ah, vale. Ahí, espérate que yo me... Aquí. Que no se sale. Veis que no vamos a tardar nada en hacerlo, porque es súper fácil. Y ahora lo que hacemos, que tú lo vas a enrollar, ¿eh? Ahora lo que hacemos es cortar como si fueran las ramas. Sergio, y tú batirás el huevo. Eso del dibujo ha sido otro de los secretos de este año también del disco. Compartí con la gente que me gusta mucho dibujar. ¿Ah, sí? Sí, qué bien. A mí me encanta también, ¿eh? A retratar. Javier también dibuja, mira. Qué guay. Sí, me gusta. Yo no tengo el sedón. No se libera, ¿verdad? También. Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho. Me gusta hacer retratos realistas. Pues he dibujado a mi perro, por ejemplo. Cosas simbólicas, además, que para mí significan algo. Eso es arte. A través del dibujo, pues uno se expresa. Se expresa también. Pero espera, ahora... Pinta. Ahora está el toque. Que eso lo vas a hacer tú. Tú coges y lo que vas a hacer es... Darle una vuelta. Girar. Ah, qué bonito. Y poner así. Tú vas girando por ahí, yo por aquí. Y danos las fechas de tu gira porque yo no me lo pierdo ni loco. Pues en diciembre tenemos algunos, el 22, 23, el 26, 27, por ejemplo, estoy toda la Navidad cantando. Pero las fechas ya, o sea, definitivas, las últimas de la gira son el 10 de febrero en el Palacio de Deportes de Madrid. En Madrid, ya ves. Y el 17 en el Palacio de San Llore, en el club. Qué bien. Jolín. Y estoy muy contenta porque son recintos que ya acabamos a lo grande, o sea, soltando ahí toda la traya ya. Imagínate. Y muy feliz de... Bueno, pena porque acaba la gira, pero feliz porque acabamos a lo grande. Casi todas las entradas vendidas, o sea, que... Bueno, los recintos grandes todavía nos quedan, pero es verdad que estamos agotando casi todos los recintos que vamos, soldados. O sea, muy contenta, muy agradecida a la gente que se gaste su dinero, que utilice su tiempo para venir a mis conciertos y lo comparta conmigo. Pues cómo no, con esa voz, mujer, y ese sentimiento. Vale, vamos a pintar. Menos que podemos hacer. Bueno, vaya árbol, ¿eh? Está chulísimo y es muy fácil de hacer. Le van a encantar a mi sobrino. Para hacer con niños en familia, postre súper rápido, compráis el hojaldre, tenéis la crema, que se puede comprar. ¿Te atreves a hacerlo sola si tienes que hacerlo para tu sobrino? Sí, ya se me ha quedado. Es fácil. Es muy fácil. Ahora, hay que poner el horno bastante fuerte, lo vamos a poner a 200 grados. Ya está puesto, Javier, ya está puesto, ya lo he puesto yo. 200 grados, pues 15-20 minutos. O sea, tiene que estar bastante fuerte. Y ahí ya veréis el resultado. Vamos allá. Venga, ahí está. Perfecto. Qué bonito, ¿eh? Ha quedado bien. Algo de Navidad. Guapísimo, ¿eh? Ahí va. Ahora volvemos. Ya lo tenemos. Fijaros qué resultado y qué rápido. Queda precioso, doradito, crujiente, es una bomba. Sí, sí, nos decía India que lo va a hacer para los sobrinos, pues le ha parecido súper fácil. Sí, les van a encantar. Ya nos vamos a poner la nieve. La nieve navideña. Sugar glass, un poquito. Y es como si... Ahí está, perfecto. Tampoco te pases, Sergio. En las ramas, en las ramas, solo en las ramas. Y qué fácil de hacer, ¿verdad? Sí, súper fácil. Y bueno, nos vamos a arrancar ahí a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!